Este lunes 20 de marzo, en dependencia de la Municipalidad de Los Vilos, se llevó a cabo el taller de capacitación del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea de autogestión. El Fondo Nacional del Adulto Mayor, Proyectos Autogestionados, es un programa del Estado de Chile, establecido en la Ley Nº 19.828, que financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos mayores a través de concursos, cuyo objetivo es generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes. En este sentido, la Directora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de Coquimbo, Alejandra Díaz, se reunió con los adultos mayores de la Comuna de Los Vilos, acompañada de profesionales del municipio vileño, para dar a conocer los lineamientos y entregarles una completa capacitación respecto a dicho fondo. Nos encontramos hoy día en la capacitación del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea de proyectos autogestionados para la Unión Comunal Urbana de Los Vilos. Con esto, ¿cierto?, se trata de primero plantear el objetivo que tienen estos fondos, que tiene que ver con el proceso que viven ellos respecto de la vejez, pero de manera activa. Este proyecto plantea un proceso de un año de trabajo desde la formulación, ¿cierto?, o desde que ellos eligen participar, la formulación, luego esperar el resultado, ¿cierto?, la ejecución y la rendición de las cuentas. Por otra parte, vamos a contarles también respecto de la Federación de Adultos Mayores Regional, que se quiere conformar, el Consejo Asesor de Mayores de Senama está tratando de conformar una federación regional. Y por otra parte, lo que estamos trabajando con el diputado Daniel Núñez y con la senadora Adriana Muñoz, respecto a la rebaja de los pasajes, creo que son temas elementales que debemos conversar en esta mañana. En la tarde estaremos por la Unión Comunal Rural. Y bueno, esperar... Bueno, en realidad Los Vilos siempre le ha ido bien, por lo menos cuando hemos estado en esta gestión de la Presidenta, le ha ido bastante bien, porque tenemos un trabajo súper cercano con el municipio, con el alcalde, para poder apoyar, ayudar a las personas mayores a postular a este fondo. Así es que me imagino que este año va a ser tan bueno como los dos años anteriores. El municipio local, por su parte, entrega toda la ayuda necesaria a las organizaciones de adultos mayores de la comuna para atender sus consultas y puedan retirar las bases del Fondo Nacional para el Adulto Mayor. Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Comunitario del municipio local, Eduardo Herrera. Este fondo en particular contó con la presencia de la directora regional, la señorita Alejandra Díaz, que siempre ha tenido la mejor de las voluntades para trabajar con el municipio, que encabeza el alcalde Manuel Marcarián. Y hoy tuvimos la presencia principalmente de dirigentes de clubes de adultos mayores, que son muy responsables, son muy ordenados. hicieron también todas las preguntas y consultas tendientes a dilucidar dudas para que ellos puedan postular de la mejor manera a esta iniciativa que tanto les ayuda. Ya llevamos el tercer año encabezando esta iniciativa. Y los adultos mayores, naturalmente, tienen una muy buena opción de financiar diversas actividades. Son varios miles de millones de pesos a nivel nacional y los adultos mayores de Los Vilos trabajan mancomunadamente en este tipo de iniciativas. La Municipalidad de Los Vilos, naturalmente, a través de su oficina de organizaciones comunitarias, está llana a ayudar a los adultos mayores para la postulación, para atender sus consultas, para imprimir las bases y, en definitiva y en resumen, para cualquier consulta que ellos tengan, y nosotros como municipio, ser nexo entre la ciudadanía y, en este caso, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Así que las personas pueden dirigirse, naturalmente, a la oficina de organizaciones comunitarias, donde las profesionales van a poder ayudarlos en todos sus requerimientos.